En mi corazón te apagó la luz Luz que iluminó el inicio de mi ser Suave y tierna flor de mi alma desprendió Hermoso manantial dejaste aquí en mi ser Te escucho sin hablar, te veo sin mirar Te siento sin tocar, te busco y no estás Te escucho sin hablar, te veo sin mirar Te siento sin tocar, te busco y no estás De mi dulce sueño no quiero despertar Sentarme de tu mano, no lo quiero ni pensar Ternura sin igual, mando excepcional Tú eres toda mi vida, de dulce amor y verdad Te escucho sin hablar, te veo sin mirar Te siento sin tocar, te busco y no estás Te escucho sin hablar, te veo sin mirar Te siento sin tocar, te busco y no estás Te escucho sin hablar, te veo sin mirar Te siento sin tocar, te busco y no estás Te escucho sin clar, te receptive Te escucho sin hablar, te preocupo y no estás